porque era muy largo por ella, ella decían por ella, se acordó de ella pues si iba bien el camarada pero lástima en ese corte que tuvo y después sacó el teléfono ajá, si, eso se vio feo y todo eso lo juzgan los jueces eso camarada lo juzgamos aquí si no despagamos entonces, hola a ver la nalga lo miraba como un puro pollo a ver la nalga, como tu miedo estaba ya picoteando vaya peru nalga cuanto le va a dar entonces peru nalga sal, 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 sal gracias gracias mamacita gracias 7 le dio 7, hueá, chele, no está mal no está mal fue un parte casi del final digamos era solo una estrofa y el camarada le cantó bien un punto y la mitad y algo y después otro prebondeando prebondeando a 7 que le pareció esa canción que yo creo que nunca había escuchado usted así que ahora estamos oliendo oliendo que olía tabaco a chaval o sea que eso te gusta te gusta o sea que eso te gusta o sea que hoy estamos fumando también quería decir que continúa la saga la historia la historia la historia la canción dice la historia que como que en la última parte de la historia vimos que ya no estaban juntos ahí se quedó la historia ahí se quedó la historia en esta también no están juntos y que está como recordando y si continúa la saga que bueno porque yo a mí me gusta mucho eso en las canciones que tengan historia también en algún dado caso llegas a las las ligas finales no, no te quiero ver haciendo un video de música que esté así que vergüenza Chele porque eso no va ya para la próxima ronda en ese ya no tendría que ir ¿verdad? no porque para para la otra ronda espero que solo se hayan filtrado los rumos ajá ojalá que no esté lechiclín en otras palabras que se haya purificado que se hayan purificado las aguas ok que se hayan aclarado las aguas sí eh más o menos más o menos eh se trababa quizás lo ponía nervioso alguien no sé yo tocaba Lorena aquí quizás o quizás como te parecía la Lorena se puso nervioso como tres veces más se paró, y la más grande siendo cuando tuvo que agarrar el teléfono. Sí. Eso no me gustó, no se vio bien que pararas en medio de la canción, eso no estuvo bien, no me gustó. Ok, entonces, por esos errores, ¿cuánto será la calificación del HOSPOC? Veamos. No, 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 no se decidió, no se decidió, estuvo a punto. ¿Será que sacará el 5 o el 7? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? O el 9 o el 10 o el 1 o el 2 o el 3 o el 4. ¡7, 7, 7! ¡7! No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver, Melisa, usted me imagino que tampoco había escuchado la canción nunca en su vida, ¿verdad? Nunca en mi vida, mire, yo le estaba pidiendo después que terminara ya. Ay, qué sincera esta bichita, güey. Yo también, sinceramente, hija, durmiendo me estaba ya. Con un gran dolor de cabeza, Termin. No, hombre, Chele, yo... Ahí sí queda la palabra, no, hombre, Chele. No, hombre, Chele, vas a ver qué canción sé, porque yo no le entendí nada a esa canción. Es que, Chele, usted tendría que, fíjate, si fuera más inteligente, Chele, usted hubiera pensado en los puestos que iban a ver, que son juventud. Sí, pero que a mí me gusta la que canta a Ozuna. No, 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 es que no necesariamente hay canciones, pero qué sé yo, Ricardo Aragona, Rey, algo así más conocido, más contemporáneo, más moderno, pues, de los años 2000, pues. No, 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 algo así, así bolero, pues, pero, pero así más conocido, o sea. El otro día le dije a Pablo Torre, imagínate, Chang Yang, Álvaro Torre, Rick, no, es marica, no. Ajá, vaya, qué dice usted. Vaya, la próxima le voy a traer otra más ronda. En la próxima ronda, dice. Vaya, Adelio. Este, ay, y otra cosa, que ya casi se ha equivocado. Casi, y si de verdad se iba a equivocar, pues. No, hombre, no se notó, creo yo. Yo creo que no se notó. De verdad se iba a equivocar, era una pausa. Era una pausa, dice. Vamos a comerciar. Es cierto, ahí le metemos los comerciales. Ay, a mí no me gustó para nada. No le gustó. Pero yo creo que tiene envía ahí. ¿Cuánto le va a dar? No, 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 ah, ok, no. ¿Cuánto le va a dar entonces, Melisa? Yo pensé que al 10 iba a sacarlo. Un, uno, sí, uno, siete, seis, cinco, cuatro, tres, un tesoro. Oh, definitivamente no le gustó nada. Es que, es que para Melisa escuchar una canción de esas. No, hombre, Chele. Ahí sí, no, me Chele. Ahí sí la canté hasta Chele. Vaya, vamos a ver, Rosy. ¿Usted había escuchado la canción alguna vez en su vida? Sí. 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 Sí, 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 sí. Ya cuando entonó un poquito parte de la canción. Ah, cuando le ayudó el tono. Sí, cuando dijo del, o sea, del cigarro, el chocolate, algo así, nante, creo que. Ajá. Ahí fue con tabaco. Ajá. Sí, oh, ya sé cuál canción es, pero para nada. Para nada. No, de veras, de veras, disculpe, pero de veras, no, le faltó, sí, le faltó mucho de ese tono. En mi opinión, sí, sí, le trataba yo, porque a veces no conozco las, se me olvidan los nombres, pero ya cuando escucho los tonos, ya le llegas. Porque así a Capella es más difícil encontrarla. Sí, 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 es más, pero sí, Chele, le faltó, creo que más, ahora más el entono, sería más, yo lo noté más nervioso también, esta vez que la última vez que estuve en el escenario. Ya, no, no, no me parece. Mala elección, verdad, de la canción también, siento yo. No, hombre, Chele. No, hombre, Chele. Vamos a ver. A la próxima ronda. Un tresón. Tresón, guay. Hey, Chele, te veo, te veo bien, bien, este, bien, bien chiclín, de verdad. En toda la cuchita de la chiclín, fíjate, en la equivocación, en lo nervioso, y en las malas calificaciones. Solo falta que ella le daba la chiclín a la Chele. Solo le da un falto y que pase la otra ronda que haya mujer, sería el colmo ya, de verdad, que no haya infiltrado, tipo el popo. Vaya. Siguiente mal calificado de la noche anterior. Que es enorme también, pues. Fiebre, no. COVID, huela. Ya nos jodimos. La Nayeli. Vamos a ver, vamos a ver, la Nayeli. La veo un poco nerviosa, será porque tiene a su hermana ahí presente y sabe que no la va a perdonar. Porque esa niña no perdona. Vamos a ver, Nayeli. Eh, ¿cómo se siente? Nerviosa. Nerviosa, ¿por qué, pues? Yo no entiendo nervios de qué le dan, pues. Por todo el público. Por todo el público. ¿Público tiene por qué tan nerviosa esta niña? Oh. ¿Ah? O era que por los tres bichos que están allá te ponen nerviosa. No, porque no me gustan. Ah, no, pues, ninguno. Ah, pues. Lo que pasa es que, este, cuando siempre vamos a hacer algo nosotros, aunque seamos los mismos, pero siempre da nervios. ¿Da nervios? Sí. Guay. Y por los jurados y toda la cosa. Ah, le tiene miedo a los jurados. Al jurado, ah. Y más a... Ok. Al deliente le tiene miedo, güey. Y también a mi hermanita chula. Ay, está linda. Ponga el deliente. ¿De qué es el deliente? Rosy. Préstese a la melisa para que los dos jueces, tenebrosos, mírenlo, güey. Los dos deliente, tenebrosos, se miran malos. Malos se miran, miren, miren, miren. Ellos sí te miran igual que la Platero, mira. Melisa Platero, güey. Pues sí, vaya. Entonces, nerviosa por los jueces y por el público. Ok, ¿qué canción va a cantar esta vez Nayeli Barriendo? Ah, ese es el problema que no sé cuál ahorita. Ah, no, sí, este, Guardián de mi Corazón. Ah, Guardián de mi Corazón. La que canta, Anel Moreno se llama. Ajá, Anel Moreno. Ok, entonces, esa viene siendo como una canción cristiana también, ¿verdad? Ok. Canción cristiana. Vaya, entonces, preséntese, por favor, con los jueces y el público presente. Bueno, mi nombre es Jensi Nayeli Barriendo. Y tengo 16 años y voy a cantar la alabanza que se llama Guardián de mi Corazón. Guardián de mi Corazón. Vaya. Entonces, con ustedes, jurado y juradas, damas y caballeros, en el escenario, Jensi Nayeli Barriendo con su interpretación, Guardián de mi Corazón. En el siguiente video, regresamos. Gracias. Gracias.